91 dividido por 2 9 no es menos que 2, por lo tanto con 9 2 multiplicado por 5 es 10, excesivo multiplicado por 4 es 8, 8 es de closets 9 menos 8 es 1 1 es 11 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo multiplicado por 5 es 10, 10 es de closets 11 menos 10 es 1 No hay número que se caiga, por lo tanto completo, siempre completo con 0 y aquí con punto 2 multiplicado por 5 es 10, 10 menos 10 es 0, 0 therefore finish, therefore 91 dividido por 2 es 45.5 ok 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 ok